El minuto de la tele divertida de Miss Tilly La yaya es como una piña, pincha por dentro y también por fuera, pero formidable sin ninguna duda. ¿Alguna debilidad o defecto confesable? A ver... me gusta mucho dormir, pero eso tampoco es malo, ¿no? No, así tenemos muchas más posibilidades de compartir espacio e imaginario. Si pudieras viajar en el tiempo, irías al pasado o al futuro. ¿Al futuro, por supuesto? ¿Cómo será? ¿Habrá autopistas por el cielo y flotarán los coches? ¿Podremos ir de vacaciones a Marte? Lo creas o no, mi familia y yo estuvimos a punto de llegar a Marte subidos en un cohete. Siempre he pensado que los green erais muy adelantados. ¡Que rujan nuestras baby sirenas enfervorecidas! ¡No le veo atemporal y eterno para nuestra invitada! Gracias por permitirme soñar junto a ti, Star Tilly. Y esto ha sido el minuto de la tele divertida de Miss Tilly. Sigue disfrutando de los green en la gran ciudad en Disney Channel.